Buenas tardes, una vez más, hermanos y hermanas. Vamos a entrar en el mensaje de hoy, que es nuestro tema que estamos llevando a cabo con los dones espirituales. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Padre bendito, soberano, he aquí en esta hora de la tarde, ha llegado de exponer tu palabra, ha llegado la hora de exponer tu palabra en medio de tus hijos. No solamente los que están en esta casa de oración, sino también a los que están pendientes a través de la página de Facebook de esta iglesia, aquí en la ciudad de Marahua, Washington. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando esta oportunidad de escuchar tu palabra. Haga de que cada corazón sea receptivo al mensaje de hoy, que pueden atesorarlo y también escondriñar tu palabra conmigo en esta hora de la tarde. Así que te pedimos nuestro permiso en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. El punto que vamos a estar estudiando hoy, hermanos, es la descripción de los dones espirituales permanentes. Hoy vamos a brincar un poquito porque el tiempo nos está yendo rápido. No vamos a estudiar las descripciones de los dones espirituales señales, sino solamente los permanentes. Así que voy a invitar a cada uno de ustedes, hermanos, de abrir su Biblia conmigo, por favor, en primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, versículo 8 al 13. Cuando lo encuentren, amados hermanos, favor de ponerse de pie y vamos a leer la palabra de Dios audifonalmente en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8 hasta el 13. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 13, versículo 8, ustedes van a leer el 9 y todos sucesivamente vamos a terminar en el 13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas 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 y cesarán las lenguas. 12. 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, todos en el 13. 12. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, tomen su asiento hermanos míos. Después de conocer los dos tiempos de los dones espirituales, nos queda mucho hermano, nos queda mucho que aprender y quedan nomás tres meses de este año. Y tenemos otros temas para aprender. Vamos a estudiar otras cuatro semanas más este tema y vamos a comenzar con un tema muy corto para poder recibir el año nuevo con un tema nuevo, si así Dios nos permite. El presidente de la iglesia anunciará el siguiente tema que vamos a estudiar, quizás es la otra semana o esta semana, no sabemos. Así que hermanos míos, les invito en esta hora, en este momento a entrar conmigo en nuestro punto de hoy que es, ¿cuál es el punto de hoy hermanos? Las descripciones de los dones espirituales permanentes, para que no vayamos a confundir, estemos muy atentos a este punto porque se pueden mezclar. Las descripciones de los dones espirituales permanentes, no los señales. ¿Cuáles son los señales? Bueno, no les voy a castigar hoy, solamente ustedes ya conocen cuáles son los dones espirituales señales, ¿verdad? Pero sí lo que quiero que ustedes estén muy, muy llenos con estos dones espirituales, son un conocimiento amplio. ¿Conocemos que hay, cuántos dones hay hermanos? Amén. Amén. Dieciocho dones en total y son once los vigentes que los llamamos permanentes y hay otros, podemos llamarlos en diferentes formas, hay unos que los llaman dones de gracia, dones permanentes, dones vigentes, pero son dones que están en medio de nosotros que podemos, o muchos de nosotros lo tenemos. Entonces, la descripción de los dones espirituales permanentes, ¿por qué es importante conocer y estudiar la descripción de cada uno de estos dones? Bueno, entonces, primero, para que empleemos bien su uso dentro de la iglesia, ¿verdad? Para que empleemos bien el uso de los dones espirituales permanentes dentro de la iglesia. Por eso hay que conocer las descripciones o los significados de cada uno de los dones permanentes, que son once. Son once dones. Entonces, número uno, para que empleemos bien su uso dentro de la iglesia. Segundo, para saber el significado de las palabras, su etimología de ellas. En nuestra lista está como número uno. ¿Cuál es el número uno en nuestra lista de los dones permanentes, hermanos? Sabiduría. Sabiduría. Qué bien que están todos estudiando. Entonces, en nuestra lista está la palabra sabiduría. Dicen, primera carta a los Corintios 12, 8, vamos, está allí al par donde tenemos la Biblia abierta. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice así, porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Hoy en nuestro tiempo, amados hermanos, no sabemos qué significa la palabra sabiduría. Muchos decimos sabiduría, pero realmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, dame sabiduría, dice uno. Señor, dale sabiduría. Hay otros que dicen, bueno, yo tengo sabiduría. Pero, ¿qué realmente significa la palabra sabiduría? Sabemos que es un don que es vigente, que es permanente, que está dentro de la iglesia. Escuchen lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios 12, 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ese es un don que el Espíritu da. La palabra sabiduría, hermano, consiste en la habilidad sobrenatural de aplicar, usar correctamente el conocimiento divino y humano. El que posee este don es alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas en situaciones especiales. Escúchenlo bien. Y en Canjobal, palabra de sabiduría es gelanildiós. Gelanildiós. Lo dije bien, ¿verdad, hermano? Palabra de sabiduría en Canjobal es gelanildiós. El don, palabra de sabiduría, es una capacidad de dar consejos sabios. Escúchenlo bien. El que tiene el don de palabra de sabiduría, tiene que ir palabra de sabiduría. Tiene que ir esas tres palabras juntos. Palabra de sabiduría. El que tiene el don de palabra de sabiduría, es una persona que está capacitado de dar consejos sabios. Todos nos gusta aconsejar, ¿verdad? Nos gusta dar consejos, pero no todos tenemos el don de palabra de sabiduría. ¿Quién no le gusta aconsejar aquí? Hermanos, hay muchos que ponen el zapato de consejeros, pero no tienen el don. Ese es el problema que hay hoy en estos tiempos. Escuche bien el error que estamos encontrando adentro de la iglesia con esta palabra de sabiduría. Si usted tiene el don palabra de sabiduría, usted está capacitado de dar consejos, no cualquier consejo, sino son consejos sabios. Sabios. Verdaderamente, hermanos, hay personas que tienen un conocimiento amplio cuando se trata de situaciones de aconsejar, emplean bien la palabra de Dios y no hablan porque solamente hablan. Con solamente cuatro o cinco palabras dicen, ahí cagó. Y uno queda muy lleno con el consejo de esas personas. Quizás usted tiene ese don, no sabemos. Pero, ¿cómo sabe si usted tiene el don de aconsejar, es decir, tiene el don de sabiduría, palabra de sabiduría? ¿Cómo sabe usted? Es muy fácil. Si usted aconseja a alguien y esa persona es lleno con tu palabra y dice, ¡Wow, hermano! Nunca he escuchado un consejo lo que me estás dando. Y esa persona se convierte del mal que está haciendo. Entonces, usted tiene el don de palabra de sabiduría. Pero, imagínese, usted se brinca a darle consejo a alguien y luego esa persona, en vez que se cambia, se hace peor. Entonces, usted, de embalde, está tomando el zapato de un consejero y no lo tiene, de verdad. Y hay personas hoy en tiempo, hermano, escuchen bien. Todos nos encanta aconsejar, ¿sí o no? ¿Quién no? Si alguien llega, hermano, necesita un consejo, hasta todavía no ha acabado de contarnos su problema y ya le estamos dando consejo. ¿Sabes el que tiene el don, palabra de sabiduría? Escucha, analiza, medita y luego habla. Si usted está parando adentro de un zapato, está poniendo el saco de un consejero y no lo es, he tenido la experiencia que hay veces la persona que está contando su problema todavía ni ha acabado y el que da consejo, entre comillas, empieza a hablar en medio de la plática. Eso no es tener palabra de sabiduría. Entonces, tenga mucho cuidado de aconsejar. Eso es el más importante. Si usted no tiene este don, dalo a los que sí tienen. Por eso, si hay alguien que dice, hermano, necesito ayuda en este lugar, si usted sabe que no puede, sabe lo que tienes que decir. Hermano, está bien, no hay problema, vamos a buscar ayuda. ¿Verdad? Para que usted no cometa el error de aconsejar de embalde. Y entonces, palabra de sabiduría, una vez más, es una capacidad de dar consejos sabios. No cualquier consejo, sino tiene que ser consejos sabios. ¿Y cómo son los consejos sabios? Los consejos sabios, hermanos, son bien meditados. Los consejos sabios no llevan cuatro o cinco horas para aconsejar. El que sabe aconsejar sabiamente, cinco o diez minutos ya está. Y la persona que lo escucha, se cambia, se transforma. Entonces, ese es el que tiene el don, palabra de sabiduría. ¿Ok? No estamos hablando de otras sabidurías, ¿verdad? Porque hay muchas. Pero lo que es el don aquí es palabra de sabiduría. ¿Amén? Ok, entonces vamos a entrar en el número dos. Estamos muy claros. Entonces, palabra de sabiduría en Cajobal quiere decir. Gracias, hermanos, los que ponieron atención. Gelanil Dios. Esa es la persona que tiene ese don de aconsejar. Gelanil Dios. ¿Amén? Bueno, el número dos que tenemos en nuestra lista es fe. Gracias, hermana, hermano. Fe. Es el número dos que tenemos en nuestra lista. Todos los creyentes, escuchen bien, todos los creyentes tienen fe en alguna medida. Porque es uno de los dones que concede el Espíritu a todos los que vienen a Cristo en fe. Vayamos conmigo en Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas, es muy importante esto, hermanos. Los que tienen esto, es maravilloso verlos. Gálatas 5, 22 dice, Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué más? Fe. Escuchen. Fe. Todos los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos ha dado este don de fe en Cristo Jesús. El don espiritual de la fe es manifestada por alguien con su fuerte y inquebrantable confianza en Dios. Su palabra, sus promesas. Esa persona, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos el don de fe. Porque el Espíritu Santo nos lo ha dado. Bueno, usted quizás va a decir, bueno, usted nos ha enseñado que todo el mundo tiene fe, creyente o no creyente. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Yo les he enseñado eso. Los católicos tienen fe, los hindú tienen fe, los musulmán tienen fe, los, ¿qué más? Hasta el inconverso tiene fe. Pero este don no es igual que esos que tienen. Este es diferente. El Espíritu Santo nos ha dado este fe que hemos puesto en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Solamente el Espíritu Santo nos da esto. Digamos, el católico tiene fe, ¿correcto? El musulmán tiene fe, el hindú tiene fe, pero no tienen el fe que el Espíritu Santo da. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos tienen puesto su fe en alguien incorrecto y no es Cristo. Como dice el que habla inglés, capiche, ¿entienden? Hay una gran diferencia. El don de la fe, hermanos, esto es donde se pone un poco complicado. La Biblia describe tres clases de fe básicas. ¿Cuántas clases de fe hay, hermano? Tres clases de fe que son básicas. Número uno, la fe que salva. ¿Acaso hay una fe que salva? Acuérdense que hay una fe que mueve montañas. Pero hay una fe que salva, que se da a todos los pecadores que se arrepienten. Según Hechos 16, 31, escuchen lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuchen bien, cree en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que salva. ¿El que cree en quién? En Jesucristo. Romanos 4, 5, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica el infío, su fe le es contada por justicia. Escuchen, la fe de justicia que salva. Que la tienes puesta en Cristo. Romanos 5, 1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, justificados pues por la fe. Esta es la fe que salva. Seremos justificados por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Escuchen otro. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo llega la fe, hermanos? ¿Cómo llega la fe? Por oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. La única forma que llega la fe de salvación es que usted oye la palabra de Dios y usted se arrepiente, se convierte y acepta a Jesucristo. Yo estoy 100% seguro aquí, hermanos, nadie se ha convertido sin haber escuchado la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tuvimos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios y cuando escuchamos la palabra de Dios, aceptamos a Cristo Jesús y nos convertimos. y esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Ahora, hermanos, el otro, el número dos, la fe que santifica. Hay otro. La fe que santifica. Esta fe es disponible para todos los creyentes. Está disponible. Galatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Escúchenlo bien. ¿Cómo se llama esta fe? La que santifica. Y esto no es muy, muy, muy fácil, hermanos. No es muy fácil esto. Por eso hay muchos que flaqueamos en este área de la santificación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin la santidad nadie verá a Dios. Nadie. ¿Qué significa la palabra santos? Santo. ¿Cómo, hermano? Apartado de mal. Eso es lo que significa la palabra santo. La fe que santifica, es decir, la fe que te aparta del mal. La fe que te dice poquito a poquito vas santificando, vas alejando las cosas del mundo, vas alejando las malas amistades, vas quitándote del mal. Hasta que llegas completamente santo. O sea, ya te apartaste, pero no de un abrir y serás de ojo. Uno dice, bueno, ya soy santo, ¿no? ¿Verdad? Lleva proceso. Escucha lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2.20 Para que usted llegue en ese estado no es tan fácil. No, hermano, no es tan fácil. Pensar así, uno puede decir, wow, puedes mencionar con Cristo estoy juntamente crucificado, pero aún mientes, aún robas, aún tienes malos pensamientos, aún haces cosas que no conviene a tu vida espiritual, puedes mencionar con Cristo estoy juntamente crucificado, pero tienes que demostrarlo. Cuerpo, alma y espíritu convertido a Cristo. Esa es la fe que santifica. Gálatas 3.11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo, escuchen bien, por la fe vivirá. Wow. Esta es la fe que santifica, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que tener esta fe. Tenemos que llegar a tener esta fe, hermano. Ya has puesto tu fe en Jesucristo. Amén. Ya estás salvo. Pero tu fe tiene que crecer. Tienes que apartarte más del mal. Efesios 6.16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6.16 Sobre todo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, tomad el escudo de la fe. Esta es la fe que santifica con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, el que tiene esta fe, como siempre usa esta palabra, es como el pato que se mete adentro del agua. ¡Pum! Sale no mojado. Y tenemos que tener esto. Como dice el que habla inglés, I want this. Yo quiero esto. Creo que todos queremos esto. Porque cada día estamos siendo tentados. La tentación es tan fuerte. Hay que tener esta fe que santifica, hermano. Hebreos 10.38 Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Es palabra de Dios esto. Ahora la última fe, hermano. y ya terminamos porque el tiempo se nos está yendo. La fe de llevar a cabo grandes proyectos. Hay otra fe que lleva para llevar a cabo grandes proyectos. Son tres clases de fe. Una que salva, una que santifica y otra que lleva a cabo grandes proyectos. y esto no es muy fácil de tener esto. Porque muchos de nosotros yo quiero entrar en la obra de Dios. Tres, cuatro meses parece como una planta sin agua, una planta bajo el sol todo tirado así. Esta fe, hermano, es tan importante también. Romanos 12.13 dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escuchen la palabra de Dios, hermanos, no lo digo yo, Romanos 12.3 Romanos 12.3 escucha, conforme a la medida de fe, así que la fe tiene medida. Así que no te maravilles si usted dice, bueno, yo no soy igual que el hermano, ¿verdad? Usted quizás dice, yo no soy igual que el hermano presidente, el hermano presidente, si tiene la capacidad de llevar a cabo la obra de Dios, bueno, es que uno tiene que tener esa fe de hacer grandes obras. No es cosa fácil esto, hermanos. La medida de la fe. Primero de Corintios 12.9 A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Escuchen bien, ¿quién da la fe, hermano? El Espíritu es el que nos da la fe, el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir, si yo tengo fe, todo el mundo tiene fe, pero si el Espíritu Santo no te ha dado. Así que cada uno de nosotros ya tenemos un conocimiento de tres clases de fe. Ahora, como soldados, hermanos, ayúdenme, ¿cuáles son las tres clases de fe? Exacto, esas son las fe. Y ya estudiamos dos dones permanentes, ¿cuáles son, hermano? Amén, gracias, hermana Isabela. Lejos, pero sí, escucha la hermana allá. Son dos que hemos estudiado, hermanos míos, no se les vaya a olvidar. La palabra de sabiduría y la fe. Ahora sí, si usted no lo grabó acá y no lo grabó acá, como dice, como dijo Pilato, me lavo las manos. Si alguien llega y le miente a usted, no es culpa mía. Testigo el que está arriba, le he enseñado lo que es la palabra de Dios. Y lo demás, te queda a usted de aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. Así que si Dios nos da la oportunidad, el otro domingo usted tiene cita conmigo. Vamos a estar estudiando el don permanente número tres, que es alguien lo dijo. discernimiento de espíritus. Eso es muy bonito, hermano. No se lo pierde el otro domingo, porque usted va a querer conocer qué es este don, porque quizás usted dice, wow, yo creo que tengo el don de discernimiento de espíritu. Así como un pastor se me acercó y dice, varón, yo tengo el don de discernimiento, dice. Y luego empezó a decir, wow, qué equivocado está. Pero esto lo vamos a saber el otro domingo. Inclínense los llorados. Padre eterno, gracias porque estamos llegando en terminar este tema. Mucho hemos aprendido. Oh, sí, señor. Gracias. Gracias porque a la iglesia bíblica Jesús salva lo estás alimentando en pastos verdes, comida sólida, que solamente los que te aman y que te buscan de verdad en tu palabra son los que pueden entender esto. Así que ayuda a cada uno de los miembros que han estado aquí cada domingo que no han perdido ni una enseñanza y los que están viendo también a través de las redes sociales. Ayúdanos a entender tu palabra. Yo sé lo que has enseñado en este día, este bosquejo lo has preparado para alguien tan especial. Así que ayúdalo a atesorarlo y perseverar en ella. Si así está en tu voluntad y en tus designios, estaremos aquí el próximo domingo elaborando sobre otros dones permanentes. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.